Tres hombres y una mujer fueron asesinados y sus cadáveres abandonados en medio de un cultivo de frijoles en el cantón Primavera. La policía asegura que los cuerpos de los hombres estaban atados de manos y dos de ellos son miembros de una misma familia. Medicina Legal informó hoy que en septiembre terminó con un recuento de 689 homicidios a escala nacional y que el promedio diario de muertes fue de 23 el mes pasado. Los departamentos con mayor índice de homicidios son Cuscatlán, Usulután, San Salvador, Cabañas y San Miguel. El Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil denunció escasez de medicamentos, insumos y camas para atender la demanda de pacientes de emergencia. Al respecto, la dirección justificó la saturación debido a que el hospital está en una zona de alto índice de inseguridad. En el kilómetro 12 y medio de la carretera de Oro, la policía encontró un maletín dentro del cual estaba la cabeza del cadáver desmembrado de un agente policial, identificado como Baltasar Díaz. La Comisión de Obras Públicas y de Transporte de la Asamblea Legislativa aprobó la modificación a la Ley de Transporte Terrestre para multar con 250 dólares por el uso indebido de parqueos para discapacitados y embarazadas. La propuesta aún debe discutirse y aprobarse en sesión plenaria.